Gracias. Buenas tardes, los invitamos a tomar asiento, por favor. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia de prensa en la que se llevará a cabo la entrega por la empresa DNB del dictamen preliminar fase 1. En esta tarde nos acompaña el secretario de Obras y Servicios de esta ciudad, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, arquitecta Miriam Urzua Venegas, el director general de la empresa DNB México, Ejar Inriksen, el gerente de área de investigación y análisis de falla de la empresa DNB, David Norflet, así como también la ingeniera especialista en Non-Cow. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La compañía DNB, fuimos contratados por el gobierno de la Ciudad de México para investigar el incidente que ocurrió el 3 de mayo de este año. Nuestro trabajo se fija en el análisis de la falla y el análisis causa raíz del incidente. Hoy estamos entregando el reporte que describe, el primer reporte de tres fases, que describe las actividades de nuestros expertos hasta la fecha y lo que hemos observado. Es un reporte preliminar y todavía no hay resultados finales. Seguimos con la investigación en varios frentes y el reporte de la fase 2 se entregará el día 14 de julio. Y el reporte de la fase 3 se entregará el día 30 de agosto de este año. Sí, por política de la empresa, ellos no leen el informe y en este caso yo voy a dar lectura a tres puntos del informe. El punto 5, que es el resumen de las actividades desarrolladas en la fase 1. El punto 6, hallazgos preliminares de la fase 1. Y el punto 7, actividades a seguir. A continuación, doy lectura. Punto 5, resumen de las actividades desarrolladas en la fase 1. Un equipo multidisciplinario de expertos en la materia de DNB ha realizado varias investigaciones in situ sobre el incidente Línea 12. El 12 de mayo de 2021, el equipo de DNB se movilizó al lugar del incidente para presenciar las actividades en curso y documentar con fotografías la evidencia de la sección colapsada de la Línea 12 entre las estaciones Olivos y San Lorenzo-Tezonco, registrando las siguientes observaciones que se detallan a continuación. Adicionalmente, y durante este periodo de trabajo, se inicia la revisión documental de más de 13 mil carpetas del expediente existente de la Línea 12 en investigación. A. Se observa la deformación en las vigas que conforman el puente de concreto a cero, tanto en la trave lado sur, sección sobre la cual rotaba el tren en el momento del incidente, trave lado norte y la trave de la bifurcación denominada vía NG. Deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto a cero, tanto en la trave lado sur T1, sección sobre la cual rotaba el tren en el momento del incidente, trave lado norte T3 y la trave de la bifurcación T6 denominada vía NG. La figura 4.1.1, alma de la trave sur T1, y dice, visita al sitio del incidente. Figura 4.1.2, alma de la trave T1, figura 4.1.3, conexión de la trave T3, trave punto, trave T6. Inciso B. Se observan fracturas en los elementos de los sistemas de contraventeo, con desprendimientos de material de los refuerzos, fracturas en almas de las tres traves descritas anteriormente, y en soldadura de la junta de conexión en trave de bifurcación, contrave lado norte y en soldadoras adyacentes. Figura 4.1.4, unión trave T7 y contraventeo. Detalle del contraventeo, CB1, trave T7, vista general del contraventeo, CB1, trave T7. Figura 4.1.6, unión trave T1 y contraventeo, y vista general de trave T1, contraventeo de B1. C. Inciso C. Se observa un desplazamiento de las traves, el cual permitió observar concretos diferentes y algunos de los pernos de soldados de las traves. Estos pernos denotan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado. Además, se observan diferentes tipos de concreto en la tableta, presumiblemente debido a posición por diseño de pernos y por modificación en condiciones de campo. Figura 4.1.7, detalle de los pernos Nelson. Los círculos rojos resaltan la ubicación de los tornillos y el rectángulo azul resalta la presencia de un concreto diferente frente a la referencia prefabricada. C. Círculos rojos, bueno, la siguiente, círculos rojos, se están resaltando los pernos, donde aún queda el remanente de la protección cerámica para la ejecución de la unión entre perno y viga. Los pernos presentan deficiencias en las superficies observadas en la unión, además las distancias entre los pernos no son equidistantes, por lo cual no cumple con el diseño. Figura 4.1.8, detalle de los pernos Nelson. DNB continuó evaluando la calidad de soldadura y falta de fusión. Inciso D. Con relación a la anterior, en las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o huellas de soldadura de pernos posiblemente soldados, los cuales presumiblemente se desprendieron tras el incidente. Figura 4.1.9, traves T7, T1 y T6. Evidencia que el número de pernos Nelson en la traves T7 no coincide con lo indicado en los planos de diseño. Figura 4.1.10, traves T7, T1 y T6. Evidencia que el número de pernos Nelson en la traves T1 no coincide con los indicados en los planos de diseño. Evidencia de que el número de pernos en la traves T6 no coincide con los indicados en los planos de diseño. Figura 4.1.11, plano de diseño, traves T7, T1 y T6. Número de pernos Nelson en T6, de acuerdo con el diseño de pernos. Número de pernos Nelson T1, T2, T3, T7, según diseño de planos. Además, se observó que en la sección de la traves del lado oriente, la cual se inspeccionó ya en el taller de resguardo, una inconsistencia en cuanto al número de pernos instalados. Sección de la traves con la totalidad de los pernos de diseño, la figura 4.1.11, pernos en la sección de traves sur, lado oriente. Sección de la traves con la totalidad de pernos por diseño y sección de la traves con ausencia de pernos. Como resultado del colapso de la sección del puente, se observa el balasto esparcido y sobre algunas de las secciones de interés en las traves y tabletas prefabricadas de concreto, material estructural, cableado, etcétera, por lo que se acuerda proceder a su retiro, llevando a cabo una secuencia o protocolo de ejecución de retiro. Las actividades observadas incluyeron retiro de lastre, amarre y corte de sistemas eléctricos y mecánicos, y retiro de todos los elementos componentes de la vía. Posterior a la limpieza del sitio de incidente, los especialistas de DNB identificaron lo siguiente. A. Se observa una soldadura no concluida en la trave de la bifurcación, en su unión con la trave puente, y rotura total de una soldadura en la trave puente, denotando la inclusión de un material ajeno, varilla, aproximadamente a la mitad de la preparación de la junta. Al parecer, esta unión fue realizada en sitio y quizás después de un ajuste en sus dimensiones, para su montaje final, denotando deficiencias en la preparación y ejecución de la soldadura. Figura 4.1.12, trave T6, guirder, trave puente. Soldadura no concluida en la junta de la sección trave T6 y trave puente. Trabe T7, mostrando deformación y desprendimiento de la luminaria soporte. Inciso B. Se observan huellas de impacto de los pernos, presumiblemente desprendidos sobre la superficie de la trave T1 en el lado sur, posiblemente producto de las vibraciones generadas por la operación. Huellas de impacto, vibración en T1. Inciso C. Se observa la condición de desprendimiento y rotura del cabezal de concreto, lado oeste, en donde por diseño se tiene la sección fija del puente como consecuencia del colapso. Figura 4.1.14, topes sísmicos. Vista sureste, vista noreste, vista sureste. Inciso D. Durante la visita al sitio, el especialista de DNB identificó una ubicación similar en la orientación este-oeste, desde la falla potencial, cerca de la estación San Lorenzo Tezonco. Figura 4.1.15, ubicación similar al sitio del incidente Línea 12. Visita la zona del incidente. Inciso E. Detalles observados por los ingenieros civiles expertos. Figura 4.1.16, detalle de varillas. La distancia entre el acero de refuerzo y la superficie superior de la losa no refleja las dimensiones requeridas de recubrimiento. No se identificó evidencia obvia de una falla grieta persistente en la superficie de fractura de la zona de falla inspeccionada. Se verificará con pruebas de laboratorio adicionales. Figura 4.1.17, detalles de resanes de concreto en tableta de losa prefabricada. Visita al sitio del incidente. Figura 4.1.18, fotografía detallada de un perno Nelson. Visita al sitio pernos Nelson, dirección oeste. Inciso F. Detalles observados en las soldaduras de los pernos Nelson, entre los cuales se tienen los siguientes hallazgos. Deficiencia en la unión soldada del perno. Falta de empuje o empuje corto hacia la viga, disminuyendo el área de fusión, corriente bajo en el proceso y posibles contaminantes en las superficies de contacto. Cantidades de pernos menores a los requeridos. Distancias longitudinales y transversales de separación entre pernos no uniforme. Falta de eliminación de la cerámica de protección después de ejecutado el proceso de soldadura del perno. Disminuyendo el área de adherencia con el concreto de relleno en el área de ubicación de estos. En el modo de falla se determinará mediante pruebas destructivas. Inciso G. Correspondencia de planos o dibujos con detalles de cimentación. El punto medio de la zona de falla parece corresponder a transición de cimentación poco profunda a zapatas, a cimentación superficial apoyada en pilotes. Transición de una zona de lecho rocoso relativamente poco profundo a una zona de capa de mayor profundidad en suelo más resistente. No se observaron signos evidentes de esfuerzos alrededor de las columnas de soporte o el terreno ayacente. Figura 4.1.19, detalles de cimentación en la zona de falla. Y se menciona cimentación profunda, zona del incidente y cimentación poco profunda. Y hacen referencia a un plano. Figura 4.1.20, detalles de la cimentación en la zona de falla, zona oeste del incidente y zona del incidente. Detalles de la cimentación en la zona de falla, figura 4.1.21, zona oeste del incidente y zona este del incidente. Inciso H. La inspección visual de la superficie del riel en el área inspeccionada no reveló defectos importantes y se observó en estado normal. De acuerdo con la condición del paso de los trenes, el personal del sistema de transporte colectivo confirmó que se realizan actividades diarias de mantenimiento preventivo. Las actividades de mantenimiento preventivo son parte de un plan de mejora de la línea que se desarrolló luego de que se identificaron fallas y defectos posterior al periodo de operación inicial entre 2012 y 2014. No se observaron problemas geométricos importantes para la sección de la vía inspeccionada. Figura 4.1.22, detalles de la superficie del carril. Se observó que los componentes de la vía, como los gabinetes y los motores de interruptores, estaban en buenas condiciones. Figura 4.1.23, componentes en la pista. También se realizó una inspección visual del balasto, observando que algunas rocas del mismo han adquirido una apariencia más redonda, quizás debido al desgaste. La mayor parte del balasto observado parece adecuado para su propósito, proporcionando asentamiento y absorbiendo la vibración de la interfaz rueda-carril. Figura 4.1.24, detalles del balasto. Los componentes del carril asociados con el subsistema de señalización se observaron en condiciones normales de operación. Figura 4.1.25, detalles de los componentes de la pista. Inciso I. Derivado de la evaluación estructural en el lugar del incidente, se identificó que el puente colapsó aproximadamente en la mitad del tramo, próxima a la ubicación, donde una pequeña trave diagonal procedente de la tercera trave se une a la trave principal en el lado norte. Resultando del colapso, el puente se fracturó en dos secciones, sección oeste y sección este, permaneciendo la sección oeste tendida en el suelo y la sección este parcialmente apoyada con un extremo en la parte superior de la columna soporte 12 y el otro extremo en contacto con el suelo. Durante la inspección visual de las dos traves de acero principales de la sección este, se observó que dichas traves no se encontraron tan deformadas como las de la sección oeste. Y figura 4.1.26, parte este del puente colapsado. En relación a lo anterior, se observó la deformación en el alma y la fractura en el patín inferior. Dicha fractura se ubicó por encima de la soldadura de filete que une el alma al patín. Ver imagen de abajo. Figura 4.1.27, trave de acero principal, lado sur de la parte oeste. Y de aquí voy a pasar al punto 6. Hallazgos preliminares en la fase 1. Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo. Proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Daños observados, deformación de las traves del lado poniente en secciones T1, T7 y T6 sobre patines y almas que las conforman y roturas en las almas de las traves T1 y T7 del lado poniente con sistemas de contraventeo, perfiles de ángulo y sus placas de conexión. Derivado de la revisión física y documental, operativamente la línea 12 venía trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados y como parte de sus actividades preventivas. Se cuenta con las evaluaciones de condición de las ruedas metálicas. Los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores se observan en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos de mantenimiento rutinario, de acuerdo con la inspección visual en el área analizada. DNB está en proceso de revisión de la información complementaria relacionada con posibles reparaciones y rehabilitaciones realizadas posteriores a la construcción. DNB está en proceso de revisión de la información complementaria relacionada con el impacto de la operación cotidiana de la estructura. Punto 7. Actividades a seguir. Una vez concluido el dictamen preliminar correspondiente con la fase 1, DNB procederá con las siguientes actividades para la elaboración del dictamen final acordado en el anexo 1. DNB continuará revisando los planos de construcción as built del tramo y realizará cálculos para determinar las discrepancias entre diseño y construcción que hayan sido identificadas y sus posibles consecuencias. DNB supervisará las pruebas y análisis destructivos de las muestras extraídas, concreto y acero, para confirmar el cumplimiento de la especificación de los materiales utilizados en la construcción. DNB supervisará las pruebas y análisis destructivos en la posible falla principal, considerada única e irrepetible, para determinar si hay evidencia que indique que se aplicó una condición de carga inusual al sistema como lateral torsional que puede inducir el pandeo de las vigas de acero. Muy bien, voy a leer el punto 8. El punto 8 dice, líneas de investigación a la fecha. DNB continuará con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos efectos de determinar la relevancia de cada uno de dichos hallazgos, así como su contribución con el incidente considerando las siguientes líneas de investigación. Y son preguntas, ¿el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12? ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo que requerido por el diseño? ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo que requerido por el diseño? Y otros factores posiblemente contribuyentes, tales como la operación, reparaciones y rehabilitaciones. Muy buenos días. Quisiera decir que este es un reporte preliminar de la empresa que ha sido contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Como bien lo dijo la empresa DNB, siguen otros procesos todavía. Esta es una versión 1 preliminar. Y todavía se siguen haciendo diversos estudios que nos puedan llevar a una conclusión todavía mayor. Aún así, quisiera leerles el siguiente comunicado. Si quieren, paso al podio para poderlo leer. También quisiera decirles que toda esta información será transparente. Se está subiendo en este momento a la página de internet de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el conocimiento de toda la ciudadanía, el conocimiento de expertos. Y repito, es un primer informe, un informe de esta fase 1, del informe de trabajo de esta empresa DNB. Quiero leerles el siguiente comunicado. El día 4 de mayo, a la mañana siguiente del trágico y lamentable acontecimiento de la línea 12 del metro, en donde fallecieron 26 personas y resultaron decenas de personas heridas, nos comprometimos a dar atención integral a las víctimas y a contratar a una empresa especializada para conocer con profesionalismo técnico y con base en evidencia científica, la causa origen raíz de esta terrible tragedia. Las víctimas están siendo atendidas para la reparación integral del daño, con una perspectiva humanista. Un servidor público de alto nivel está cerca de cada familia. Nadie se está quedando ni quedará desamparado. La Ley General de Víctimas habla de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y también de no repetición. Y cumpliremos con cada una de ellas, no sólo por obligación jurídica, sino sobre todo por compromiso moral, ético y humano. El día de hoy hemos recibido y se ha presentado ante los medios la versión 1 del primer reporte de la empresa DNB, que está contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, para conocer la verdad técnica y científica y el dictamen causa raíz del trágico incidente. DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla y en certificación y servicios de prueba. Quiero insistir nuevamente que este es un primer dictamen, que falta todavía una segunda fase y una tercera fase que será entregada en los siguientes meses, en donde habrá una revisión tanto de materiales, pruebas como revisiones documentales. Los expertos que participan son nacionales e internacionales. En el reporte conocerán ustedes los nombres de cada uno de ellos, algunos de los cuales se presentan el día de hoy con nosotros. Cada uno de ellos cuenta con un amplio reconocimiento y sus currículums pueden encontrarse en la copia del dictamen que a partir de hoy se presenta en la Secretaría de la Secretaría. Además del estudio de DNB, hemos hecho público que el Colegio de Ingenieros Civiles de México coordina la revisión de todo el tramo elevado y del túnel de la Línea 12, en el que participan expertos renombrados de sociedades técnicas, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, así como instituciones académicas. Además, el primer avance de estas revisiones del tramo elevado del túnel, así como de otras del metro, será presentada el día de mañana en la sede del Colegio de Ingenieros. Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, a la jefa de gobierno, nos corresponde que la Línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación para la Línea 12 está conformado por los siguientes expertos. Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de Texas, en Austin. Especialista en ingeniería estructural y sísmica. Experto en estructuras de concreto y reparación y reforzamiento de estructuras. Docente, investigador y consultor. El doctor Bernardo Gómez González, ingeniero civil por la UAM, unidad Azcapotzalco. Maestro en ingeniería por la UNAM y doctor en la especialidad de control automático por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Especialista en estructuras y perito certificador. El doctor Raúl Jean Perillard, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en ingeniería por la UNAM y especializaciones y estancias técnicas en puentes en la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado en París, Francia. Especialista en estructuras de acero, ingeniero de la práctica docente y perito certificado. Doctor Juan Manuel Mayoral Villa, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de California, en Berkeley, especialista en ingeniería geosísmica, modelado numérico e instrumentación, cimentaciones e interacción suelo-estructura de obras de infraestructura estratégica, incluyendo subterráneas. Docente, investigador y consultor. Ingeniero Rubén Alfonso Ochoa Torres, ingeniero civil por la ENEP Acatlán, docente en temas ferroviarios, especialista en operación de líneas de metro, marcha tipo, implantación de vías y su trazo geométrico. Y el ingeniero José María Río Bomartín, ingeniero civil por la UNAM, especialista en estructuras y en puentes y viaductos urbanos, docente y perito certificado. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12 del metro. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes. Asimismo, quiero informarlo, el día de hoy entraré en contacto con las empresas que formaron parte del consorcio constructor de la línea 12 para entablar un diálogo técnico. Esta misma semana estaremos dando a conocer las medidas complementarias para fortalecer la movilidad de las personas en la zona y de aquellos que usaban y que seguirán usando en su momento la línea 12 del metro. Esto es lo que el día de hoy queríamos presentarles y no contestaremos preguntas por el día de hoy, ya habrá otro momento. Agradecemos el profesionalismo de la empresa DNB y su independencia y seguirán desarrollando su trabajo al lado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Estoy nombrando al secretario de Obras, al maestro Jesús Esteva, que ustedes conocen, como coordinador de vínculo con estos ingenieros de primer nivel que estarán desarrollando este proyecto de reforzamiento estructural de la línea 12. El día de mañana también, para que ustedes estén pendientes, presentará el Colegio de Ingenieros y las sociedades que he mencionado, esta revisión que se ha hecho de los otros tramos, sus primeros resultados, para que puedan ustedes tener todo el conocimiento. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Concluimos conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.